Muy bien, nuevo competidor ahí. Claro que sí, te vamos a pedir que nos recuerdes a parte de hincha de River. Actividad en la vida, Leonardo, familia, contame un poco todo. Mira, familia, estoy en pareja con Valeria hace tres años que convivimos. Ajá. Bueno, soy chofer en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. De un utilitario, eso recuerdo que lo contaste, claro que sí, muy bien. Sí, y bueno, tenemos una mascotita. Perdón, 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 paren todo. Muy bien el gesto de subirse el barbijo, porque mal llamado tapabocas, la gente cree que hay que taparse la boca, pero la nariz también hay que taparse, por lo cual me encantó, te lo estaba por decir, dije no voy a hacer tan botón de decírtelo en cámara, y ahora que lo haces digo aplauso. Muy bien. Perdón. No, tenemos una mascotita, Lolo, un gatito de también, dos años. Perfecto, completado entonces todos los datos. La familia, familiar. Claro, familiares. Leonardo, bueno, nos vamos a ir metiendo en un hecho que recordamos todos los argentinos, que disfrutamos muchísimo también, así que si te parece, presentamos las imágenes o querés contarle primero esto. Vos sabés que vas a poder responder cinco preguntas, las vas a responder a todas, bien o mal, porque lo que varía es el valor simplemente, pero si contestás todo bien, acertar la década tiene 3.500 pesos, el año 7.000, el mes 10.000, 15.000 el día y 50.000, la hora exacta, que es un hecho que creemos que la verdad lo recordamos tanto, que es posible que puedas acercarte mucho, porque está en el corazón de todos los argentinos. Vamos a ver el informe, ¿te parece, Teté? Vamos. Ahí va, mirá. La derrota en la guerra de Malvinas había precipitado el final, y los militares llamaron a elecciones generales después de más de siete años en el poder. Volvíamos a votar, y el entusiasmo por la recuperación de la vida democrática y el Estado de Derecho erizaba la piel. Los adversarios de siempre, el peronismo y la UCR, eran otra vez las fuerzas principales. Las boinas blancas versus la B al viento. Con Ítalo Ludra a la cabeza, el justicialismo buscaba recuperar el gobierno. Del otro lado, el candidato que seducía con su carisma y su palabra era Raúl Alfonsín. Los actos de cierre de campaña en el obelisco fueron de los más grandes que recuerde la historia. A pesar de las diferencias partidarias, algo nos unía a todos, el anhelo por regresar a la vida democrática. El candidato de la UCR brilló con un discurso que fue reconocido por propios y extraños. ¡Argentinos! ¡Se acaba la dictadura! ¡Se acaba la corrupción! ¡Se acaba la Argentina del desamparo y llega la Argentina honesta que quiere a su gente! En aquella elección inolvidable, votaron más de 15 millones de personas. Raúl Alfonsín fue el ganador, con el 51.75% de los sufragios. Cuando llegó la fecha tan esperada, el flamante presidente juró en el Congreso. Y con la banda puesta subió al balcón del Cabildo para saludar al país. ¡Vamos a constituir la Unión Nacional! ¡Consolidar la paz interior! Afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que desean habitar el suelo argentino. Un día en nuestra historia que pasó hace unos años, pero que está en nuestras retinas y en nuestro corazón a cada instante. ¡Qué momento! ¡Qué momento ese rezo laico del preámbulo! ¿Viste? Sí, te tocas porque realmente uno se pone con una emotividad enorme. Es que realmente cuando hay algo que puede unificar por encima de las parciales, divisiones, y en ese sentido la vuelta a la democracia lo logró, es algo único, realmente único. Ojalá el mundo pueda empezar a funcionar así. Gran demócrata. Bueno, nos metemos en el juego. La jura del presidente es la hora exacta entonces. Comenzamos con la década. ¿En qué década fue, Leonardo? Fue en la década que nací. La década del 80. Tu respuesta es exacta, Leonardo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, este es un año histórico que es difícil olvidar, así que confío que vas a recordar también en qué año de la década del 80. ¿Cuál fue la asunción de Alfonsín? Por supuesto, porque fue el año de mi nacimiento, con 11 meses de diferencia, pero esto fue en 1983. Tu respuesta es exacta. Bien, Leonardo. Ahí estamos. Bueno, vamos ahora por 10.000 pesos. ¿En qué mes fue? Y la jura... Creo que las elecciones fueron en octubre, pero la jura fue en diciembre. Tu respuesta es exacta, Leonardo. Muy bien. Muy bien, Leonardo. Vamos, vamos. Contesté, nos embalamos, porque de verdad nos gusta mucho que ganen. De verdad nos gusta mucho. Vos sabés que contestes bien o mal, seguís jugando y pasás a la siguiente rueda de mañana. Pero ahora viene el momento de recordar, ya con mayor precisión, ¿en qué fecha de diciembre de 1983 fue la jura de Raúl Alfonsín? Por 15.000 pesos esta vez. Creo que... No estoy seguro. Creo que a partir de esa jura es que se hace los días 10 de diciembre la jura del nuevo presidente. Bien. Tu respuesta es exacta, Leonardo. Vamos, Leonardo. Bien ahí. Muy bien. Ay, ay, ay. Estás jugando ahora por el premio máximo. Vamos a ver, Leonardo. Atención, pensar entonces a qué hora exacta fue la jura. Eso sí que no lo sé. Como presidente de Raúl Alfonsín. Podría estimar que sí fue a la mañana. Pero no lo sé. Me jugaría que fue 11 de la mañana, 11 a.m. Me convertí en inexpresiva con el barbijo porque antes pongo cara, si no, ¿viste? Sí. Bueno, fue más temprano que a las 11 de la mañana. Fue a las 8 y 15 a.m. Muy temprano. Pero realmente has tenido una actuación fantástica, Leonardo. Muchísimas gracias. Has llegado hasta la hora exacta de esta manera entonces. Allí está. Y la vas a seguir teniendo, además, porque...